Lo que solo hay de naranja, ¿eh? Lo que solo queda de naranja ¿Naranja? Sí, solo queda de naranja ¿Naranja? No, yo te quiero Pero a todo vas a llorar, cariño, a todo Pues sí, porque ha perdido que si yo no... Ahora te doy un zumo Yo me lo he hecho junto Pues nada ¿Qué voy a hacer? ¡Le lloran, chicos! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Ya está, tío, que ya está. Sí, ya está. Ahora ya, si no, ya, ya gastar dinero. Qué asco.